¿A usted qué nos preparamos? ¿Te gusta tomar una chela? ¿Esta es una chela? A mí dame una victoria. Chelada, por favor. Chelada, ¿no? Ajá. ¿Tú, mamá? ¿A mí una chiquita? ¿A mí una chiquita? ¿A mí una chiquita? Que te lo prepare así como te lo preparan. ¿A qué? ¿Ves? ¿Qué tal mañana? ¿Vos les cargamos al chile? ¿No? También tiene el tehuacán así, el tehuacán preparado, refresco preparado. No está en la cerveza. O sea, para lo bien que es un chiquita. Así lo pueden pedir calchito también. ¿Qué es el refresco? ¿Qué es el refresco? Corchito. Es la moda acá. Mira, pura varellana. ¿Esto es amarillo? Es de agua de iso. ¿Te gusta de camarillo? ¿También? Con chile. Con esto le va a volver a dar antes. Ajá. Algo bien picoso. Es de comerse nada más desagradable. Sí, al daño. Victoria. Sí, yo, Victoria. ¿Qué? Ah, ¿está cerrado el baño? No, no lo acerré. ¿Y ahora por qué le cerraron el baño? Porque estamos bujiendo. ¿A quién creen que se nos reventó un tren aquí? ¿A quién creen? Una semana ahí. No vienen a componer. Al final me dijeron que era la puente. Esa era la puente. Los últimos ojos de agua. No, está mal porque ya está puente. ¿Y cómo la pide? A nosotros sí nos pide con chile. Pero ya cómo sabían. Yo, una nariz que por eso me echó a la derecha. ¿No fue bueno? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.